Atención, los zurdos caviares y su Junta Nacional de Justicia buscan ratificar al jefe de la OMP con los votos de Aldo Vásquez e Inestello, planean reelegir a Piero Corbeto y pretenden preparar otro fraude electoral antes de que el Tribunal Constitucional ratifique la inhabilitación Aldo Vásquez e Inestello y para esto realizan una maniobra sucia pidiendo al Tribunal Constitucional suspender la audiencia de mañana en la Ciudad Blanca de Arequipa. Bien, escuchemos el contundente análisis del constitucionalista Lucas Kersi. Ahora, dices manotazo abogado porque tienes la impresión de que la Junta Nacional de Justicia va a ser quien lleve la peor parte una vez que se defina el tema de fondo, que el Tribunal se pronuncie sobre la demanda competencial. Yo tengo la impresión que el Tribunal está inclinado a fallar ciertamente a favor del Congreso, como ya falló a favor del Congreso anteriormente. La verdad que acá todos los peruanos hemos estado viendo un juego de gato y ratón entre Junta Nacional de Justicia, Congreso, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. La audiencia en la que el Tribunal Constitucional va o iba a evaluar la demanda competencial del Congreso que comprende también contra la Junta Nacional de Justicia. Como decía yo, la Junta Nacional de Justicia ha enviado un oficio al Tribunal Constitucional pidiendo que la audiencia se reprograme. Vamos a ver qué ocurre con eso, pero sea mañana o sea en los próximos días, lo que ocurra en esa audiencia será fundamental. Y para conversar acerca de eso, estamos en contacto con el abogado constitucionalista Lucas Gersi. Lucas, buenas noches, ¿qué tal? Estimado Mario, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a Carla García, si está ahí todavía. Ya salió, pero seguramente te he escuchado, sí. Muy bien. Muy bien. Gracias Mario. A ti, a ti como siempre por atendernos. Muy bien. Pues, primero, ¿qué impresión tienes de esta solicitud de que se postergue la audiencia? Tiene lo que dice particularmente alguno de los comprometidos en el caso, es que no ha tenido tiempo de preparar su defensa y que en fin, en función a eso, o en mérito a eso, más que en función a eso, tendría que ser reprogramada la audiencia. No, a ver, a ver, las fechas de las audiencias se programan con tiempo y este es un caso que ya tiene bastante tiempo de ser litigado. Entonces, salvo que hay una razón, digamos, de fuerza mayor, algo muy convincente, no tendría por qué reprogramarse la audiencia, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene decenas de miles de causas y no se puede reprogramar a audiencias sin motivos, digamos, de peso, que así lo justifiquen, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una maniobra dilatoria. No sé específicamente, Mario, cuál es la razón que ellos han sindicado, pero que no tuvieron tiempo para preparar su defensa. No es tan cierto porque, inclusive, ¿ah?, en la web del Tribunal Constitucional están publicados todos los escritos del proceso competencial. En el proceso competencial ni siquiera se requiere notificar ningún escrito, porque todos los escritos son públicos, ¿ah? Tú y yo y cualquier persona los puede revisar prácticamente en tiempo real. O sea que esas son excusas que yo creo que no tienen mayor fundamento. Lo que pasa es que ha habido dos documentos que han llegado al Tribunal. Uno de la Junta, digamos, orgánicamente, y otro del integrante de la Junta, Aldo Alejandro Vázquez, que ha estado dentro y fuera de la Junta y creo que en función a eso es que argumenta que seguramente no preparó la defensa porque no sabía cuál era su situación en la Junta Nacional de Justicia. Estoy solamente exponiendo el argumento que él ha desarrollado, ¿no? Estoy, digamos, respaldándolo, ¿no? Pero quiero conocer su... Correcto. Además, en este tipo de proceso, Mario, no es que participen a título individual cada uno de los consejeros de la Junta. No participan a título individual, sino que las entidades del Estado son representadas por su abogado, por su procurador público, y es ese abogado el que hace el uso de la palabra. Y excepcionalmente se puede conceder a los integrantes de la Junta también, pero no tienen que ser necesariamente todos, ¿no? Entonces, la verdad que el proceso debe continuar, ¿no? Este es prácticamente un manotazo de abogado, no tiene mayor sustento. Parece que es la audiencia, ¿no? Sí. Ahora, dices manotazo de abogado porque tienes la impresión de que la Junta Nacional de Justicia va a ser quien lleve la peor parte una vez que se defina el tema de fondo, que el tribunal se pronuncie sobre la demanda competencial. Yo tengo la impresión que el tribunal está inclinado a fallar ciertamente a favor del Congreso, como ya falló a favor del Congreso anteriormente. La verdad que acá todos los peruanos hemos estado viendo un juego de gato y ratón entre Junta Nacional de Justicia, Congreso, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. La verdad, muy penoso, muy confuso. El Congreso lo restituye, el Poder Judicial lo restituye con una cautelar, el TC lo saca, ahora con la sentencia lo vuelven a poner y el TC probablemente los va a volver a sacar. Entonces es algo realmente muy penoso y muy confuso. La mayoría de abogados no lo entiende. Teníamos problemas con la comunicación. Esto debería motivar, Mario, yo creo, debería motivar una reforma. Cuando haya disputas, ¿no es cierto?, entre altos funcionarios del Estado, lo que debe ocurrir, ¿no es cierto?, es que esto se debe resolver de frente en el Tribunal Constitucional. Nada del Poder Judicial. Porque eso genera, pues, confusión, ¿no? Debería haber un amparo directo y el TC debería tener competencia exclusiva en única instancia. Porque lo contrario, la cautelar, la apelación, primera instancia, segunda instancia, idas y venidas, lo único que se genera es inseguridad jurídica y una gigantesca confusión, ¿no? Decías tú que pensabas que el Tribunal Constitucional estaba, no sé si fue exactamente la palabra que usaste, inclinado a pronunciarse a favor del Congreso. Pero, digamos, eso podría ser el resultado de una observación de lo que está ocurriendo. Pero, ¿tú qué piensas acerca del asunto de fondo? Es decir, ¿quién tiene razón? Porque podrías pensar que el Tribunal se va a inclinar por una decisión que a ti no te parece correcta. Sí, no, yo creo que el Tribunal se va a inclinar a favor del Congreso y además creo que el Congreso tiene la razón. Porque la argumentación del Poder Judicial para restituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es una argumentación muy peligrosa. Lo que dice el Poder Judicial es que es nula la sanción impuesta por el Congreso porque no está tipificada cuál es la infracción que han cometido los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Con ese argumento, absolutamente todas las sanciones, que impone el Congreso son inconstitucionales. El argumento del Poder Judicial lleva a quitarle al Congreso su poder de inhabilitar. Y tendrías que restituir a Martín Vizcarra y absolutamente a todas las personas que han sido inhabilitadas. Todos los inhabilitados del Perú tendrían que regresar. Yo creo que acá hay un problema muy grave que es que se confunde lo que es el derecho penal con lo que es el derecho parlamentario. En el derecho penal tú tienes el principio de tipicidad y tienes que tener una norma que te diga exactamente en qué casos alguien puede ser sancionado. En el derecho parlamentario no, porque son criterios de oportunidad política. El Congreso para censurar a un ministro o para abacar a un presidente o para inhabilitar a un funcionario no te tiene que decir cuál es la causa, la razón por la cual eso ocurre. Entonces, si tuviese razón el Poder Judicial tendríamos que reformar el reglamento del Congreso e incorporar prácticamente el Código Penal al reglamento del Congreso. Y eso no tiene pues ningún sentido. Entonces, piensas que porque tiene razón y por el comportamiento que ha mostrado esta composición del tribunal hasta ahora, cuando el asunto sea deliberado, ahí decidido, pues se inclinará, se decantará a favor de los argumentos del Congreso. Definitivamente. Y creo también, Mario, que hay que tener mucho cuidado con el exceso judicial al momento de emitir medidas cautelares. Entonces, nosotros hemos tenido Junta Nacional de Justicia con medida cautelar. Tenemos Fiscales Supremos con medida cautelar. ¿Qué es lo siguiente que se viene? Candidatos presidenciales con medida cautelar, ¿no? Por ejemplo, Martín Vizcarra está inhabilitado. ¿Qué pasa si una medida cautelar le quita su inhabilitación una semana o dos semanas antes del inicio de la campaña? Y toda la campaña tenemos un candidato con medida cautelar. ¿Y después qué vamos a tener? Presidente con medida cautelar también. Es decir, las medidas cautelares son un factor de desestabilización terrible en el Perú. Hay que tener mucho cuidado. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones en la última elección no tuvo su conformación completa también por una medida cautelar. En vez de haber siete, habían seis, ¿no? Todo era empate y solo el presidente de Irinía. Es decir, la moraleja de esta historia es mucho cuidado. No es que los jueces ponen y sacan funcionarios así y derramadamente salen su función. Los jueces tienen que ser muy prudentes cuando emiten medidas cautelares en procesos constitucionales, porque si no, causan caos en el sistema político peruano. Entonces, el mucho cuidado sobre el que insistes es un cuidado que van a tener o deben tener los jueces. Efectivamente. Los jueces y también la ciudadanía que tiene que estar vigilante para que no se siga utilizando el derecho como un factor de desestabilización y como una especie de lanza o mazo político en nuestro país. Pero si eso depende siempre del criterio de cada juez, pues el peligro va a estar latente ahí. Si es discrecionalidad en los jueces, quiero decir, el peligro va a estar ahí siempre latente. Así es. Por eso es que la propuesta que yo quisiera reiterar es que en aquellos procesos de amparo donde se discuten inhabilitaciones del Congreso, todos los procesos de amparo que tienen que ver con altos funcionarios públicos, jueces supremos, fiscales supremos, Juntos Nacionales de Justicia, jurados de elecciones, etc., todo eso debería ir directo al Tribunal Constitucional. Así como el fiscal de la Nación es el único que puede investigar penalmente a los altos funcionarios, el Tribunal Constitucional debería ser el único que puede resolver este tipo de casos para no tener estos criterios que vienen y van y estas contradicciones entre sentencias y cautelares que se contradicen unas a otras. Muy bien. Muy claro tu punto de vista. Le agradecemos entonces al abogado constitucionalista Lucas Gersi que nos haya acompañado esta noche aquí en el portado. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo. Como acaban de escuchar, la Junta Nacional de Justicia de la Mafia Caviar de Gorritis y Lagartos le pidió al Tribunal Constitucional reprogramar la audiencia de la demanda competencial planteado por el Congreso de la República, argumentando que esta pretende incumplir el control constitucional ejercido por el Poder Judicial. Bien. Finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones del abogado constitucionalista Lucas Gersi? Además, ¿qué opinan de las declaraciones del periodista Mario Ghibellini? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias. Adiós.